Nosotros somos una ONG que trabajamos durante todo el año con chicos en situación de vulnerabilidad de 4 a 12 años. Acá los chicos vienen, desayunan, los ayudamos a hacer las tareas, después les hacemos salidas recreativas y culturales, les proporcionamos el almuerzo y después los acompañamos hacia el colegio. Así que en pos de poder mejorar las actividades con los niños, hemos hecho por esta vez una feria americana para recaudar fondos, nuestro principal objetivo en este momento es comprar sillas para que ellos puedan estar un poco más cómodos realizando sus actividades. Destacamos entonces que son muchos los propósitos que tienen y para poder cumplirlos siempre se necesita mejorar, son una ONG. Somos una ONG, así que trabajamos a fuerza de voluntariado y por supuesto tenemos manos que nos brindan su tiempo, un poquito de lo que saben hacer para acompañar a los chicos y hacer talleres. Y en este caso queremos mejorarle el lugar donde ellos trabajan. Mañana estamos desde las 10 de la mañana hasta las 18. ¿Cómo se fueron haciendo de las cosas que están en la feria? Bueno, la feria fue a través de donaciones, cada uno aportó lo que tenía, gente que voluntariamente nos ha aportado libros, ropa, calzado. Todo suma y las manos laboriosas de los niños que también han hecho unas galletitas y unas pastas frolas para que ellos también colaboren en la actividad. Y aparte tenemos una alcancía solidaria porque si a lo mejor hay alguien que no encuentra lo que vino a buscar y puede aportar aunque sea una mínima donación, todo suma. De todas maneras hay de todo, es decir que tienen que venir y buscar, algo se van a llevar. Algo van a encontrar, esta es nuestra primera feria, si bien hemos hecho otras actividades, esta es nuestra primera feria, pero van a encontrar un poquito de ropa para chicos, para grandes, calzado, ropa de bebé, libros, hay mucha gente que le gusta leer y algunos libros de texto, hay novelas. En fin, de todo un poquito como para revolver. Aunque mañana sabemos que está el partido de River Boca, pero antes pueden venir a visitarnos. Gracias.